Bien, estamos de regreso, usted está en el lugar correcto Línea Deportiva, muchísimas gracias a los que están compartiendo. Sí señor, lo que están haciendo es share, ya se dio cuenta cómo trabaja esto, si usted comparte, usted puede ganar. Bueno y seguimos aquí con los amigos, el Jojo Morejón, el hombre que hoy con la camiseta de Scorpion y Carlos Pérez. ¿Cuándo fue la última vez la camiseta de Carlos Pérez de Mayo League Baseball, uno de los agentes de peloteros más reconocidos en todos los Estados Unidos? Y bueno y pues Colombia también, Carlos Pérez, pero eso, un día vas a tener que hacer el cuento, un día vas a tener que hacer el cuento de todas esas cosas. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste a un concierto Jojo de Scorpion que te veo con el puto? A ver, lo fui a ver, lo he oído a ver un par de veces, el 2010 el primero, el otro fue, creo que fue el año pasado. ¿El año pasado? El año pasado, sí. Ya tienes boletos, hablando ya usted, yo sé que no solamente es el deporte, sino también el rock, pero el fútbol va a llegar a Miami la próxima semana. Miami estará, bueno, Fort Lauderdale, el Inter de Miami jugando en Fort Lauderdale, no ha podido el conjunto después de los dos primeros juegos, dos derrotas, sí apareció el primer gol, el mexicano Rodolfo Pizarro en el minuto dos, puso el uno a cero, sin embargo el equipo no pudo, perdieron dos goles a uno ante el Dicillo en aire. ¿Qué te ha dejado Jojo Morejón el Inter de Miami después de los primeros dos desafíos? Mira, bastante buena impresión, bastante buena impresión, vamos a partir de que la MLS, si tú eres un fanático del fútbol, como la mayoría de los fanáticos que conocemos nosotros. No, 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 no eso, no eso, a ver, la mayoría de los fanáticos de fútbol que conocemos nosotros son fanáticos del fútbol de alta calidad, Liga Española, Liga Inglesa, y entonces ven la MLS como el niño pobre del fútbol y no le falta razón, la MLS que ya tiene unos cuantos años, pero ha seguido siendo el cementerio de las grandes estrellas. Desde el 93, es verdad. Sí, pero de todas maneras ha sido bueno ver lo que han mostrado hasta ahora y ha causado deseos en la gente, porque cuando estábamos haciendo la producción del programa, tú mencionabas un dato sobre las entradas. Está todo vendido, todos los boletos están agotados los partidos de casa en esta temporada del 2020, y yo te pregunto, Carlos, porque sabemos que usted también es un conocedor de fútbol, como se dice el soccer, aunque no me gusta llamarlo así el soccer, del fútbol, es esto algo de embullo, es esto al Miami algo de moda, el que esté vendido toda la boletería allá en esta primera temporada, es suficiente con lo que tiene, con la llegada de Rodolfo Pizarro, porque sabemos cómo son los seguidores de Miami, en Miami usted no pone un buen producto, en Miami las victorias no llegan y el fanático se aleja, ¿qué te parece todo esto? Te lo voy a resumir en una sola palabra, Hollywood, en Florida. Primeramente ya el nombre está mal, el Inter de Miami, ¿dónde juegan? En Florida por ahora, hasta que esté el estadio. Bueno, ya estamos mal, ya por ahí estamos mal. ¿Pero qué vamos a hacer, Carlos? Esto realmente es más una película de Hollywood del señor Beckham, que ha querido de una forma u otra penetrar en un negocio de fútbol en Estados Unidos, no creo que con la plantilla que tiene actualmente el equipo del Inter de Miami pueda hacer ruido para poder tener nombre y que tenga seguidores. Por ejemplo, lo que tú dijiste ahorita mismo, cuando empiezan a venir la derrota, ya van dos. Podrá ser muy bonita, es una derrota bonita porque perdieron dos a uno, pero derrota. Cuando ven que el equipo no es ganador, lamentablemente los fanáticos empiezan a irse. Yo mismo tengo ticket de temporada para ver completo los juegos de casa. Pero cuando yo vea que... Ahí lo que le decía el dinero, el hombre estaba... ¡No, el billete! Sí, sí. ¡No! No, porque ya tú, más, lo mandé a comprar ahorita mismo porque si no... No te voy a preguntar cuánto pagaste. No, no, era de los baratos, de los baraticos que... De donde se sienta el yo-yo en los conciertos de rock, que se sienta casi en el techo. No, 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 el yo-yo sí, porque yo lo he visto en Facebook, el yo-yo sí se digasta en los conciertos. Es hacer zoom y todo, hacer zoom, para llegar a... Y entonces él se va a ver a Pancho el Bravo que toca escalera al cielo, que casi que es escalera al infierno. Además, la canto. Sí, sí, sí. No, pero realmente, mira, no tiene nombres importantes el equipo, aunque sean de gente que sea ya en el ocaso de su carrera, tiene uno solo nada más. Se prometió, se habló en un momento de Cavani, ¿dónde está Cavani? Dicen que Neymar pudiera llegar en 10 años. ¿En 10 años? No, a ver, te voy a decir una cosa, Carlos. En realidad, si te pones a analizar los rosters de los equipos de la MLS, prácticamente ninguno tiene figuras de renombre. Y los que ha tenido, mira, un milagro fue Zlatan Ibrahimovic. Que también llegó a la MLS ya viejito. Llegó viejo, brilló y ha podido regresar al fútbol europeo. Muy lejos de su mejor. Pero perdón, Yoyo, sí, lo que dices tú, no tienen jugadores de renombre, pero los demás equipos tienen en sus planteles jugadores del equipo nacional de Estados Unidos, que no lo tiene el internet. En Seattle hay un seguimiento tremendo, el campeón del año de Seattle-Sunders. Se llena completo el estadio. Sí, hay locura en Los Ángeles, con el Galaxy de Los Ángeles también. A ver, yo te voy a decir una cosa, el que hayan arrancado vendiendo completo los juegos de home club para su primera temporada, yo creo que es un éxito rotundo, rotundo, pero coincido con Carlos. Si las derrotas se acumulan más que las victorias en la segunda temporada, vamos a verlo vacío. También ha habido este problema legal para conseguir el estadio. Yo te voy a decir que Beckham, hay que levantarle un monumento a la perseverancia. Yo hace rato me hubiera ido de Miami porque ha sido un obstáculo tras otro, un obstáculo tras otro, pero sin duda alguna él es un hombre de negocio, un hombre que tiene visión y sabe que Miami es una plaza muy atractiva para el fútbol. Oye, tú decías una cosa importante, y le pregunto a Carlos Pérez, porque tú decías que normalmente el fanático está consumiendo el fútbol europeo, no sé, y esto es un pensar. No, la liga española para mí es la que más se ve, y se veía más cuando estaba Cristiano Ronaldo con el Real Madrid. ¿Tiene el Inter de Miami y la MLS lo suficiente? Ya pensando en un futuro, pero no en un futuro tan lejano, un futuro inmediato. Los seguidores de Miami, por ejemplo, ¿podrán cambiar un domingo que esté jugando el Real Madrid y Barcelona para ir al estadio a ver al Inter? ¿Qué va a pasar cuando eso ocurra? Mira, mira, mira me mencionaron. ¿Qué es eso? Mira me mencionaron. Porque es el equipo de la casa de Miami, ¿no? Nunca. No. Nunca. Yo no lo veo así. No lo veo así. No lo veo así. A ver, a ver, a ver, como único lo veo, como único lo veo es que en un futuro, dos, tres años, como se ha rumorado, Beckham tenga la capacidad de convocatoria de traer, aunque sea en silla de ruedas, a Messi y Cristiano Ronaldo por ver a esos dos hombres. Pero ya en silla de ruedas, ¿para qué lo quieres ver? No importa, no importa. Es lo que viene a la MLS, jugadores en silla de ruedas. Cuando, a ver, ¿a quién no le gustaría ver a esos dos que han sido las figuras que han dominado el fútbol en los últimos 15 años juntos en un equipo? Sí, pero no es el ocaso. Bueno, es la posibilidad. Perdón, pero uno lo va a ver, sí, pero no para cambiar. Ya en Miami ocurrió. Sí, pero no para cambiar. Ya en Miami ocurrió cuando vino Romario al Miami Football Club. Pero no fue para cambiar. No, que la gente no fue, que la gente no fue. Fue también a la guadaña. Porque ya vino un Romario viejo. Sí, 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 pero por eso mismo, no, 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 no lo veo. Además, quiero darte un dato. Quitándome a mí que compré esos tickets, el 90% de los que compraron los tickets de temporada fueron mujeres. Para ver a Beckham. Pero si Beckham va a estar en un palco. No importa, pero tienen la ilusión. 90%, espera, 90%. ¿Y dónde está eso? No está eso, ¿no? ¿Eh? No, tú sacaste eso. Eso está en los libros. ¿En qué libros? En los libros de la... Un libro de cuentos de Java. No, pero ¿tú crees que nada más que aquí se vive error nada más? No, se sabe. Las mujeres comprando y diciendo a los esposos, vamos que me gusta el fútbol. Nunca habían visto fútbol. Bueno, entonces serán las mismas chicas que cuando venga Cristiano ya en silla de ruedas van a pagar los boletos, si me guío por eso. Señores, gracias a todos. Gracias a los que están compartiendo. Esto me gusta, que veo muchos movimientos en las redes sociales. Sigan compartiendo. Share, como dice el gringo. Porque usted tiene la posibilidad, gracias a Gold Travel y a Cachita Universal Studios, de irse a Punta Cana, a la República Dominicana. Lo único que tienes que hacer es compartir este programa y todos los programas de NTB USA. Hágalo ya, solo tienes que compartir para todos los amigos que están escribiendo. Punta Cana, no, no, Punta Cana no. Punta Cana, una semana, 300 dólares, es decir, le pagan el pasaje. Y está en la cama incluida. Si se quiere ir a la cama, entonces vaya para Punta Cana. Hacemos una pausa, regresamos y hablamos de béisbol. Porque lo de los Yankees es un hospital ambulante. Y está en la cama.